...diputado Enrique Valdiserberger. Tiene la palabra. Gracias, Presidente. Todos hemos visto, señor Presidente, en las vitrinas de diversos negocios, comercios o bancos, grandes anuncios que invitan a comprar con la promesa de un crédito en cómodas y largas cuotas para adquirir una infinidad de productos o servicios. Pero lo que nunca encontramos en esa misma publicidad, señor Presidente, es la información que nos prevenga sobre el costo financiero total del crédito ofrecido. En otras palabras, ¿cuánto dinero vamos a terminar pagando luego de cancelada la última cuota, la que muchas veces termina varios años después de realizar la compra? La información es la mejor manera de proteger a los consumidores, especialmente en un país como el nuestro, donde no es habitual ejercer todos los derechos del consumidor ni realizar todos los cálculos antes de adquirir un producto. Por esa razón, señor Presidente, es razonable que una de las manos visibles del Estado, como lo es el Congreso, legisle para obligar a las instituciones financieras a consignar en toda acción publicitaria el costo financiero total de los créditos que ofrecen. Existen países, señor Presidente, donde se ha regulado de manera detallada esta materia, obligando efectivamente a las instituciones financieras a publicitar el costo financiero total de los créditos que ofrecen, tanto en recintos o sucursales de la institución, como en prensa, medios escritos, medios radiales, televisivos y telefónicos, entre otros. Medidas como las descritas enriquecen la información al consumidor y, por ende, lo protegen, permitiéndole evaluar y comparar eficazmente las ofertas del mercado crediticio. Con ello, se consigue, sin duda alguna, más información, más transparencia y, por sobre todo, más protección efectiva para el consumidor. Es así, señor Presidente, que la semana pasada presenté, junto a un grupo de diputados y colegas, un proyecto de ley que recoge esta buena práctica internacional en materia de transparencia e información del mercado crediticio. Es decir, un proyecto de ley que obligaría a las instituciones financieras que informen debidamente en toda acción publicitaria del costo financiero total de los créditos que ofrecen. Cuestión que es particularmente relevante en un país como el nuestro, en donde el endeudamiento y el sobreendeudamiento ya es casi una condición natural de los chilenos. Con este proyecto de ley, esperamos que las personas cuenten con la mayor información posible a la hora de tomar una decisión crediticia. Pero también esperamos que las personas se informen antes de contratar estos servicios y que el Estado desarrolle definitivamente una política agresiva de educación y formación en esta materia. He dicho, señor Presidente.